¡Echo! Para mí el ballet ha sido lo más grande, literalmente, que ha habido en mi vida. Panamá Pacífico Ballet nace en los tiempos de pandemia. Y mis papás habilitaron el garaje para que yo pudiera seguir practicando. Y un día una vecina me pregunta que si le puedo dar unas clases a su hija. Yo le digo que claro que sí, con muchísimo gusto. Se fue corriendo la voz y de repente tenía 20 niñas en el garaje de la casa. Entonces ya yo dije, es momento de crecer. De ahí nos contactamos con Panamá Pacífico para ver si había más academias, cómo hacíamos esto posible. Y ellos me dijeron que claro que sí, me están mostrando los locales, qué podíamos hacer, qué es lo que yo necesitaba. El día de hoy contamos con 50 estudiantes y creciendo poco a poco todavía. Esta compañerita que yo tengo aquí hoy fue mi primer estudiante. Empezó su clase conmigo en el garaje de mi casa a los 3 años. Y hoy en día ella tiene 6 años. ¿Qué es lo que más te gusta de venir al ballet? La clase. Damos las disciplinas de ballet, jazz, contemporáneo y preparación física y baby ballet. Es lo que le llamo coordinación y movimiento, en donde trabajamos la gimnasia cerebral. La preparación física la trabajamos a partir de los 6 años en adelante. Y no solamente eso, sino que les da estabilidad, estamina y crecimiento a ellas mismas en el momento de bailar en la misma clase. Para mí el ballet ha sido lo más grande, literalmente, que ha habido en mi vida. Tratamos de impartir disciplina, enfocándonos 100% en la enseñanza de la danza, pero de una manera un poco más divertida. Para que esa alegría de venir al ballet no se vaya nunca.